El cuerpo lo sabe, así que ya lo estábamos esperando y guardando por ahí, porque ¿qué te parece si seguimos bailando? Claro, perfecto. Si seguimos disfrutando de esta música. Vamos con el siguiente tema. Claro que sí. Ahora se viene Sol y Luna, en la voz de Bread Style. Y Amán, todo tuyo. ¿Quieres lo mismo que yo, quieres lo mismo que yo, o solo fue el calor, el momento? Bailando mami, ahí dentro en el party, que rico que fue mami, cuando decía no pare, andarle duro tati. Mami, ahí dentro en el party, que rico que fue mami, cuando decía no pare, andarle duro tati. No fue equivocación, está cansada ya de tanta relación, dice que esta vez no funcionó, y no aguantará otra decepción. Cambió de página, socio que dejó, quería encontrarse a sí misma, eso me contó. Pero esta vez tomando alcohol, no quiere tener preocupación, y se va a beber. Par de copas, bailes y risas, suave caricias, así empezó, y minutos después, esa noche conmigo escapó. Bailando mami, ahí dentro en el party, que rico que fue mami, cuando decía no pare, andarle duro tati. Solo sé que tú, me prefieres a mí, como esa baby yo no encontraré otra, igual voy a llamarte y decirte que fuiste especial. Ay morena, yo no quiero que esto termine porque lo nuestro es perfecto, porque toda la noche paso pensando en lo rico que fue tu cuerpo. Ay, morena, yo no quiero que esto termine porque lo nuestro es perfecto Porque toda la noche paso pensando en lo rico que fue tu cuerpo No sé si tú sientes lo mismo que yo, quieres lo mismo que yo O solo fue el calor del momento Bailando, mami, ahí dentro en el party Qué rico que fue, mami, cuando decía no pares, dale duro, tati Mami, ahí dentro en el party Qué rico que fue, mami, cuando decía no pares, dale duro, tati Los aplausos presentes en este set de La U en Casa Con...